Hola, soy Pablo Zeta, soy ilustrador gráfico, artista visual y les invito a mi estudio, pasen. Yo estudié ciencias físicas, no tiene absolutamente nada que ver con lo que luego trabajé después que fue... Yo trabajé en ingenierías, haciendo en empresas que dedicaban su tiempo a hacer el control de las obras, dirección de obra, de aeropuertos, estaciones de tren, cosas así muy grandes. Y vine a México justamente a trabajar en una empresa de ese tipo y finalmente pues lo dejé para dedicarme a esto. Digo, llevo ocho años, desde antes de venir ya dibujaba, trabajando en otros rubros, pues siempre he estado haciendo cosas creativas. Yo realmente me lancé más en serio cuando vi que haciendo murales, y tengo una marca de playeras por ejemplo, o de carteras, y vi que el producto gustaba, sobre todo el diseño, que gustaba el dibujo. Entonces empecé a moverme en otros campos como es el editorial. La factoría, respondiendo a tu primera pregunta, es mi estudio y es un espacio donde yo quería poder crear cualquier cosa sin limitación, a modo de fábrica, de factoría. Es decir, hacer el producto desde el principio hasta poder generar una pieza entera. Yo quiero que veas esta foto. Así es cuando llegué, y así es como está ahora. Eso fue como hace prácticamente tres años, y pues esta casa estaba cayéndose. Y gracias a un amigo que me dijo que estaba así, la recuperé y desde el primer día pues empezamos a hacer muchas cosas. Aquí por ejemplo, en esta sala tenemos el tórculo, que pues con él muchas veces, una vez al mes hacemos sesiones de grabado. Y aquí más adelante, pues esta es como la zona digital, ¿no? Donde está mi computadora, que pues está prácticamente 24 horas al día encendida, porque siempre estoy haciendo cosas. Esto es más para, como gráfica, ¿no? Como taller de gráfica, tanto digital como manual. En este lado es almacén. Aquí es donde guardo todo el registro de los originales que voy haciendo. Y pues también durante mucho tiempo estuve, y estoy, puntualmente participando con otros artistas, hago como invitaciones a artistas a venir y trabajamos juntos y hacemos proyectos en paralelo. He ido copiando cosas de México y estoy orgulloso de decirlo en alto porque son muy originales. Mi búsqueda ha sido esa, intentar crear imágenes entre línea y color que al verlas pues salten un poco al ojo y gusten. Y ahí estoy, intentándolo todavía, todos los días. Yo sigo en México, seguiré, porque me gusta, me gusta cómo trabaja la gente. Me gusta lo que creen.